¿Qué es la volatilidad? El franco suizo en 1,20 con respecto al euro y además ha colocado el tipo de interés claramente en negativo para desincentivar la llegada de flujo de fondos al país. Esto que ha metido un ruido tremendo en divisas en realidad tiene tres ventajas. La primera es que una divisa que estaba intervenida deja de estarlo y todo lo que sea dejar actuar a un activo en línea con el mercado, pues eso es bueno, es más transparencia, es más sano. Segundo, muy concreto, la economía suiza deja de ser tan competitiva como lo era vía divisa como antes, por lo tanto el PIB europeo, aunque sea solo con respecto a Suiza, pues va a ser más competitivo y va a mejorar un poquito. Tercera ventaja que tiene esto, si el SNB adopta este movimiento, es porque está convencido, creo yo, que el Banco Central Europeo al final va a adoptar el quantitative easing, va a adoptar el programa de compra de bonos que todos esperamos y que al final la única duda es cuándo lo va a hacer, yo creo. Por lo tanto esto del Banco Central Suizo y del Franco Suizo tiene más ventajas que inconvenientes, por mucho ruido que meta a corto plazo. Más cosas buenas, la inflación americana, pues ha caído de golpe desde más 1,3 hasta más 0,8 y eso es lo que nos está diciendo, entre otras cosas, porque también hemos tenido las ventas por menor americanas muy flojas, menos 0,9 en diciembre, que no se esperaban tan flojas, ventas por menor flojas, inflación muy baja, ¿qué incentivo puede tener la Reserva Federal para subir tipos? Pues yo creo que ninguno, Prisa no debe tener ninguna y lo que vamos a ir viendo poquito a poco con esto, si todo sale como parece, es que se va a descontar cada vez más tarde la primera subida de tipos en Estados Unidos, eso es bueno para el mercado. ¿Qué tenemos esta semana? Pues aparte de esta herencia de la semana pasada, que es muy importante, tenemos una referencia clave, que es la reunión del BCE el jueves. Es la reunión en la que supuestamente podría ya decidir lanzar el Cuantitativision o no, y como tenemos elecciones griegas, que este es el otro asunto grave de la semana, el domingo, con todo lo que eso supone, pues la visión más racional lleva a pensar que el BCE va a esperar a ver cuál es el desenlace en Grecia y después lanzar el QE. Yo creo que es relativamente irrelevante si lo lanza ahora o lo lanza después y espera incluso hasta abril, porque si lo lanza después, Draghi va a manejar el mensaje con la habilidad que le caracteriza para hacer pensar al mercado que el QE se va a acabar lanzando y que lo están preparando y que querían esperar a Grecia simplemente. Por lo tanto, cuando uno lo mira todo en su conjunto, llega a la conclusión de que igual los americanos suben tipos más tarde de lo que parece, lo que ha hecho el SNB suizo no es malo, sino más bien bueno, el Banco Central Europeo va a acabar lanzando el QE y en ese momento le va a pegar el último empujón a los bonos soberanos europeos, pero también a las bolsas, y el desenlace griego no va a ser dramático. Nadie va a salir del euro, ningún gobierno, ni siquiera Siritxa, va a provocar que Grecia salga del euro y, por tanto, cuando uno mira al fondo de la situación y ve que las bolsas siguen teniendo valor porque tienen potenciales entre el 15 y el 25, depende en qué escenario se sitúe uno, pues lo que nos está generando esta volatilidad es oportunidad para tomar posiciones de cara a lo que queda de año, incluso a 2016. Fondos de retorno absoluto, por ejemplo, compañías industriales, pues son oportunidades muy buenas para ir posicionándose. Insisto, y esta volatilidad, en mi opinión, si uno mira un poquito más allá del rabioso corto plazo, pues es más una oportunidad que un inconveniente. Muchas gracias.